Aquí tenemos a Kiveza, la princesa del nexo, ¿vale? Este boss ya tiene un poquito más de chicha Cuidado porque tiene varias fases Fase 1 dura aproximadamente un minuto y medio, ¿vale? Aquí tenéis la timeline, ¿de acuerdo? Primera habilidad, asesinato Marca a varios jugadores y les arroja un clon intergeteable cuando se acaba el tiempo Estos jugadores deberán colocarse en una de las esquinas del hexágono Cada interfase sumará un clon más, ¿vale? La esquina del hexágono se refiere a esto del suelo, ¿vale? Nos referimos, en la foto lo podemos ver Fijaros, nos marca a 3 jugadores, nos colocamos en las esquinas, ¿vale? Esto dejará una copia del boss Que no podremos hacer nada con ella, simplemente estará aquí, ¿vale? Falla bisal Después del asesinato, o sea, después de la habilidad anterior El boss y los clones, cuidado, los clones también Invocarán una falla bisal sobre ellos La falla hace daño a los jugadores y los atrae Cuidado con esto, ¿eh? Mata a los jugadores que queden atrapados en su interior O sea, las fallas nos van a chupar hacia ellas, ¿vale? ¿Cómo hacemos la mecánica? Pues si las fallas están separadas, o sea, divididas por la sala Es probable que la atracción se cancele O sea, si tenemos una delante y una detrás No me muevo, porque me están chupando Con la misma fuerza Pero si dejamos todas las fallas En el mismo lado El chupar va a ser muy intenso Nos va a atraer seguro, ¿de acuerdo? Entonces lo que tendremos que hacer es Dividir un poco donde dejamos El asesinato Y donde colocamos El boss para que esté dividido ¿Vale? Por ejemplo, así O sea, si tenemos Dos copias aquí Una aquí Y ponemos el boss aquí Nos quedamos en el centro Y no nos chupará Lo suficiente Básicamente no nos chupará Si nos quedaremos en medio Y no seremos arrastrados al interior de la falla Ojo, porque esta mecánica está muy guapa ¿Vale? Tener en cuenta lo que dice aquí Que cada interfase O sea, cada vez que hagamos una interfase Y volvamos a fase 1 Tendremos un clon más O sea, empezaremos con tres fallas Más el boss Pero en la siguiente tenemos cuatro En la siguiente tenemos cinco ¿Vale? Seguimos Masacre crepuscular Cada clon elige un objetivo Y cargará hacia él después de unos segundos Los clones tendrán una línea Que mostrará la dirección en la que cargarán El clon que te apunte a ti Tendrá una línea roja ¿Vale? Tú podrás ver la dirección entre los clones Con una raya morada Pero si te apunta a ti La raya será roja ¿Vale? Los jugadores deben cargar su clon Directamente hacia afuera La falla abisal Se lanzará nuevamente En las nuevas ubicaciones ¿Vale? Me explico Tenemos los tres clones ¿De acuerdo? Pues cuando haga la masacre crepuscular Cada uno de estos clones Marcará a un jugador Con una raya ¿Vale? Si la raya es roja Es que te está apuntando a ti Si la raya es morada Es que va hacia otra persona ¿Vale? ¿Cuál es el objetivo de esto? El objetivo va a ser Que apuntemos la raya Todas hacia la misma dirección ¿Vale? Si elegimos que sea la dirección de fuera Por la dirección de fuera Pero también podríamos elegir que fuera Hacia todo el mundo Hacia la misma dirección ¿Vale? ¿Por qué? Porque lo que conseguiremos es Mover a los clones Pero manteniendo La misma forma En la que nos van a chupar ¿Vale? Si tú ahora imagínate Que este se mueve hacia aquí Pero este se mueve hacia aquí Pues ya hemos roto esto Y ahora ya tenemos que nos va a empujar Más de un lado que del otro ¿De acuerdo? Así que es importante Que todos Elijamos donde nos vamos a empujar A empujar las O sea, hacia donde queremos que carguen ¿Vale? Si elegimos hacia afuera Pues todo el mundo se colocará afuera Elegimos hacia derecha Pues todo el mundo derecha Elegimos izquierda Pues todo el mundo izquierda ¿Vale? Pero todo el mundo Hacia la misma dirección Porque una vez haga la masacre Volverá a hacer La falla abisal de nuevo ¿De acuerdo? Otra vez nos va a volver a hacer Lo de atraernos ¿De acuerdo? Así que Muy impo... Me cago en la puta que estoy haciendo ¿Cómo era para...? Me he perdido, chico Ya Ahora Vale Siguiente habilidad En heroico En heroico ganaremos Las vísceras oscuras ¿Vale? ¿Se llama así esta habilidad? Pues seguramente, ¿no? No lo sé Me suena raro este nombre Pero bueno, puede ser Los jugadores afectados Por asesinato O masacre crepuscular Obtionen Azote de reinas ¿Vale? Cuando Azote de reinas Expira Libera orbes Aléjate del grupo Para que los orbes Sean más fáciles de esquivar Me explico Cada vez que nos marque Con el asesinato Que tenemos aquí arriba Opa, me he pasado la habilidad O con el masacre crepuscular ¿Vale? Nos dejará un debufo Que a los segundos Explotaremos liberando Unos orbes ¿Vale? Que irán en dirección recta Hacia la right O bueno, hacia todos los lados ¿Vale? Todos los jugadores tendremos que esquivarlo Si los dejamos un poquito apartado Pues será más fácil de esquivar ¿Vale? Y con esto Llegaremos a la fase 1 O sea, aquí termina la fase 1 Empezamos la interfase Bueno, la fase 2 más bien Que luego volveremos a fase 1 Es una especie de interfase ¿Vale? Tendremos el regicidio Eh... Unos rayos Atravesarán a jugadores aleatorios Haciendo daño Esquiva los rayos Pero sin moverte de tu rayo Es la mecánica igual a los rayos de Firak O sea, hay unos rayos Que nos podremos mover Por encima de ese rayo Pero no nos movamos Por fuera del rayo Para no mover el rayo Y no perturbar A nuestros compañeros ¿De acuerdo? También Eh... En heroico Tendremos eclipse ¿Vale? En normal solo estarán los rayos Pero en heroico estará el eclipse Que la sala Será dividida en 6 porciones de pastel Vamos a imaginarlo como un pastel ¿De acuerdo? Dos de estas porciones Se encenderán Y detonarán cada 2 segundos Las detonaciones Rotarán De porción En el sentido de las agujas del reloj O sea Imaginaros que tenemos la sala dividida en 6 partes ¿Vale? Eh... Se van a ir encendiendo Dos partes Una delante de la otra Y cada vez se irá encendiendo Pues luego esta Luego esta ¿Vale? Irá rotando ¿Vale? También a la vez tendremos los rayos Los rayos no sé si recordáis Los rayos de Firak Que son esto Que básicamente Si yo soy este Y tengo este rayo Yo no me muevo hacia aquí Porque si me muevo hacia aquí Le voy a dar a mi compañero Pero si que me puedo esquivar Hacia atrás O hacia adelante ¿Vale? Es la forma de hacer bien esta mecánica Si te mueves un poco Y aún no va a petar tú de esto Bueno No pasa nada ¿Vale? Pero con mucho cuidado Y básicamente Vamos a ir rotando Mientras esquivamos todas las mecánicas Esta mecánica O sea Esta interfase Dura 30 segundos ¿De acuerdo? Cuando pasen esos 30 segundos Volveremos a la fase 1 Con el asesinato Pero con un clon más En lugar de 3 clones Tendremos 4 ¿Vale? Y así todo el rato Y este es el boss chicos Recordar Asesinato Dejamos los clones En las esquinas de los hexágonos La falla bisal Nos va a traer Importante el tanque Colocar el boss En el sitio donde haya menos fallas Para que Nos atraigan lo menos posible La masacre crepuscular Intentaremos hacer que la carga Se dirija todas en la misma dirección Todos hacia afuera Todos hacia derecha O todos a izquierda Pero todos Hacia la misma dirección Para no romper el dibujo Que tenemos marcado De como van a ser las fallas ¿De acuerdo? En heroico Tendremos que esquivar los orbes Que saldrán De los jugadores Que dejan el asesinato O la masacre crepuscular Eso es en fase 1 Y en fase 2 Simplemente Rotaremos por la sala Esquivando los charquitos del suelo Y esquivando los rayos Parecidos a Firak ¿Vale? ¿Vale?